Mañana, ¿qué quieren? ¿Quipe o Arepa? ¿Quipe? 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 ¿Arepa? Ah, no, ¿Quipe o Arepa? ¿Quipe? ¿Arepa? Usted no se respeta... Digo, perdón. Peña Consuelo, buenas tardes. Buenas tardes, hello people. Aquí estamos, sol... De la tarde. Pero yo veo a Zoila y a Ámbar muy emocionadas entre cuatro urologos ahí. ¿Qué es lo que ella quiere? Oye, pero qué gracioso. Ella disfruta que violen a los hombres. ¿Qué vaina es? ¡Ey! Mira, estos urologos... Estos urologos tienen una... Tú sabes que todas las profesiones tienen sus chistes. Sí. Y acaban de hacer una... No, cállese con eso. Los urologos que estaban aquí acaban de hacer un chiste. Se pasaron, ¿eh? Se pasaron. El índice es la primera opinión. Y la segunda opción. La segunda opinión, ¿eh? El mayor es la segunda opinión. O sea, que violan a uno dos veces estos bárbaros. Graciosísimo. Señores, entonces el señor Trump... Mampa ya visitó al presidente Obama. Obama lo recibió. Hoy temprano en la mañana aterrizó en Washington. A las 11. Dice que hicieron una reunión muy buena. Todo el mundo está por conciliar allá, ¿eh? Sí, todo el mundo. Menos la gente en la calle. La gente sí, pero tiene derecho a protestar en Nueva York, que es demócrata. Y que no se esperaban eso. En los sitios demócratas, demócratas, la gente está muy incómoda. Muy golpeada. Muy golpeada. Tú no le viste la cara a Clinton. A Clinton esposo. Clinton. Yo creo que él tenía una cara peor que la de Hillary. Y Hillary se veía con mucha... Sí, parece que... Con mucha fortaleza. Le amaneció muy bien el... Sí, mientras que el presidente Clinton se veía, mira, con la cara amarrada, como un zapato tenis. Bueno, y el caso viene a ser que aquí en la República Dominicana, bueno, ya ya comienza la transición en los Estados Unidos. Aquí en la República Dominicana, nosotros, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí en el país, usted y yo tuvimos la oportunidad de dar anoche la primicia de las ternas que ya presentaron. Es una situación muy complicada la que se crea en el país en este momento. Creo que ni los medios de comunicación ni la clase gobernante le ha dado el nivel de importancia de lo que aconteció anoche. ¿Qué pasó? Cuando el Senado deja sobre la mesa las ternas conformadas, deja una pregunta. ¿Es posible, después de llegar a ese punto, cambiar esas listas? Sacar, producir, integrar una junta con gente extra, esa lista. O sea, que no se evaluara, que no se inscribiera para ser evaluado, ¿cómo se establece? No veo forma, no veo forma, doña Consuelo, institucional, salvo que no le den una patada a las instituciones. Exacto. De producir una junta con personas fuera de esas 30 pre-evaluadas ayer. Aunque para nosotros, doña, y usted tiene dominio de la historia, cada vez que se presenta una terna para escoger a un funcionario de los diferentes modelos que hay, para diferentes tipos de cargos, normalmente la parte interesada presenta al primer candidato, el primero en la lista, como el candidato con mayor potencial a ser el elegido. ¿Verdad que sí? Sí. Por eso usted ve en la prensa de hoy como los primeros de cada lista son los destacados, como los potenciales. Podría ser eso, lo cual conlleva a pensar que Roberto Rosario puede estar entre los elegidos. Bueno, él es el primero en su terna. En su terna. Él es el primero en su terna. Y por lo tanto... Y Roberto está aderezado en este momento, doña Consuelo, por una condición diferente que no estaba presente la semana pasada. Hoy, él no tiene el peso encima de un gobierno norteamericano, de un partido norteamericano, de un funcionario como el embajador norteamericano, con el peso específico que tenía hace una semana. Hoy el embajador está en un proceso de despedirse de la República Dominicana. Incluso como demócrata, como embajador y como partido de gobierno. Cambio de política habrá en los próximos días en la embajada, lo cual le da un respiro a los sectores que plantean la reelección de Roberto Rosario en la Junta. Vamos a preguntarle a la gente, nos vamos con los teléfonos. ¿Usted cree que la posibilidad de que el partido demócrata, con su embajador demócrata, aquí, que todos sabemos todo lo que pasó en el sentido, las razones, hasta ya se conocen las razones. Todo tiene que ver con la sentencia 168, con lo que él quería que se eliminara todo esto, con que se le diera la nacionalidad, todo lo que a ellos se le ocurriera decir que tenían que tener la nacionalidad dominicana, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Y como Roberto Rosario cumplió con lo que tenía que cumplir, le hicieron la trastada que le hicieron a nivel de funcionario y personal. Eso es lo que ha salido a relucir. Si usted tiene otra tesis, la puede decir. Ahora, ¿usted cree que ya que cambia el gobierno para un gobierno republicano, que este señor embajador, que fue el que orquestó todo esto conjuntamente con sectores nacionales? ¿Y políticos? Y políticos, pero claro. Cuando le dice al país hoy, el señor embajador, en esta mañana, le dice al país que él está de acuerdo, que haya un acuerdo político entre los partidos para integrar la Junta, en un ejercicio de injerencia. Vuelve otra vez a meterse. ¿Eh? Un acuerdo político. ¿Pero qué es lo que él tiene que opinar? Eso no es lo institucional. Por eso que yo le eché el boche que le eché a Margarita. Porque acá es lo que usted tiene que opinar sobre política exterior de otro país. Siendo usted, no solamente lo que es usted, su cargo. Entonces, él insiste en decir todo esto. Bien. Vámonos con los teléfonos. ¿Usted opina? ¿Debe Roberto Rosario? ¿Tendría la posibilidad? ¿Sería bueno? Bueno, ¿usted cree que deben venir gente que no se inscribió a integrar la Junta Central Electoral? ¿O cumpliendo con la Constitución los que se inscribieron y se examinaron? Bueno, después de puesta esa lista sobre la mesa, doña, aperturada una sesión, abierta como está, no hay forma de que no sea de esa lista que se haga la Junta Central Electoral. Bueno, esa es la opinión. Vamos a oír la opinión de la gente. Adelante con los teléfonos. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol Sol, la más interactiva Doña Consuelo Sí, señor, nos vamos con ustedes. Nos pueden llamar a opinar sobre estas cuestiones que son sumamente importantes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Consuelo, y al patrón. Sí. Fidel Guzmán por aquí. Fidel. Doña Consuelo, hay una palabra que a mí me gusta escucharla de usted, que es pendejada. Y escúseme. ¿Sabe por qué, doña Consuelo? Dejémonos de pendejada. De pendejada. Aquí tiene que salir una junta central electoral de los 226 personas o 200 y pico que se inscribieron y se entrevistaron. Y para mí tiene que seguir al frente Roberto Rosario, primero por su experiencia, porque tiene unos materiales colgantes y porque modernizó, y porque modernizó una junta central electoral y hay un antes y después ahí, doña Consuelo. Bueno, gracias, Fidel. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Y el patrón ahí, le saluda Merán. Merán, adelante. Hola, Merán, adelante. Doña Consuelo, siempre he sido partícipe porque que sigue al frente de la junta el señor Roberto Rosario. Sí. Ahora, ellos tendrán su última palabra porque ya han evaluado gente muy preparada también. Sí, sí. Ahora, la experiencia de Roberto Rosario no se improvisa, doña Consuelo. Pase buenas tardes. Perfectamente. Gracias, Merán. Sol de la tarde, adelante. Buenas tardes. Ve acá, pero ¿y dónde están esas declaraciones del embajador? Yo no las he visto. Yo las tengo grabadas. Mira a ver si tú las tienes, porque yo no las he visto para yo hondíame ahora mismo. Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes, Consuelo. Señor. Yo creo que Roberto Rosario es una persona que tiene mucha capacidad. No te oigo, no te oigo, sube. Pero también debemos decir que Roberto Rosario no es el único. Ahí hay mucha gente preparada. Perfecto. Es verdad. Gracias a Dios. Oiga, Roberto, ya cumplió su ciclo y puede darnos fruto en otro lugar. Muy bien. Ahí hay personas como Castillo Pantaleón, con un gran perfil. Y está Saladín, Roberto Saladín, Carmen Inver está ahí, está la doctora Graciano, bueno, Rafaelina. El mismo Vidal Potentini es una gran propuesta. Exacto, hay personas excelentes, indudablemente, y gracias a Dios. Así mismo. No, y usted tiene su opinión, está muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué opina? Ah, sí. Oiga, usted sabe la diferencia entre la democracia y la dictadura. Diga. Mire, en la dictadura no te dejan hablar. En la democracia te dejan decir de todo, pero no te hacen caso. A nadie de la no hace caso, tú mire. Qué barbaridad. Te dejan hablar, pero no te hacen caso. Yo estoy casi de acuerdo con usted. Exactamente. Casi de acuerdo. Casi estamos de acuerdo, muy bien. Buenas. ¿Usted cree que esa es la diferencia entre democracia y dictadura? En la democracia, tú puedas hablar todo lo que te de la gana. En la dictadura tú no puedas hablar, en la democracia si ni caso te hace. Un momentico, patrón. Una vez a mí me dijeron en la Cámara de Diputados, después de yo hacer un discurso extenso y injundioso, y injundioso. Me dicen, mire, a la oposición se le escucha. Pero no se le hace caso. Se le aplaude y se le pisa. Ay, qué jigabul. Bueno. Buenas, señora, adelante. ¿Cómo está ese gran equipo? Gracias, gracias. Bien, gracias. Adelante. Sí, bueno, yo mi opinión es que si no es don Roberto, ¿verdad? Sí. Saladín es una buena persona. No, pero no es buena persona, preparadísimo. Preparada, sí. La gran capacidad. Roberto Saladín, se llama el doctor. Licenciado, doctor Roberto Saladín, excelente. Usted está con un Roberto, cualquiera de los dos. Sí, otra cosa. Sí. Pero entonces, ¿qué es de esta gente del PRM? Que por una parte dicen que no quieren. No, dice Reinaldo Paré, le chumbo, chico, hijo. Ay, pero Dios mío. Dice Reinaldo Paré que no queríamos hablar de eso, pero tenemos que decírselo, ya que tú lo mencionas. Dice Reinaldo Paré, oye. Sí. Y le chumbo, oye. Dice, ¿qué es lo que? Ustedes en la oposición tienen una doble moral. Porque ustedes fueron que propusieron a Roberto Saladín y a Castaño Guzmán. Y después están diciendo que son dos rehenes y qué sé yo. No, y que se retiraron y entonces vienen ahora. Exacto. Y entonces le dice, le dice Reinaldo, ustedes fueron que le llevaron esos nombres a Agrippino. Exacto. Óyeme como, es que yo te digo a ti, yo no entiendo esta oposición tampoco. Así es, doña. Gracias, mi amor. Así mismo es buenas. ¿Usted qué opina? ¿Quién debe estar en la junta? Buenas, doña Consuelo. Doña Consuelo, buenas tardes. Antonio Romero. Hola, Antonio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Mire, yo estoy de acuerdo que puede ser Castaño Guzmán o puede ser también Roberto Saladín. Sí. Porque son excelentes personas. Sí. Que son gente intachable. Que se puede hacer cualquier cosa de ellos, pero siempre son personas que han estado siempre por las reglas. Así que buenas tardes. Muy bien, cómo no, muy bien. Y gracias a Dios que tenemos personas que pueden estar ahí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doña Consuelo. Pero si ellas iban a proponer, ¿por qué no se quedaron negociando? Que lo hagan de manera pública. Pública, miren, nosotros estamos proponiendo. Están proponiendo a fulano y a parencejo. De frente al país. De frente. Que si son de verdad que ellos han propuesto esos dos, son excelentes. Claro, una gran propuesta. Consuelo. Ellos ni saben. Ángel. Eso, dímelo. Yo lo único que le quiero pedir a algunos comunicadores, periodistas y medios de comunicación, señores, vamos a respetar la honra de todas esas personas que se inscribieron. Ahí miren, señores. Sí. Yo he oído programar, que lo he tenido que quitar, diciendo barbaridades de Julio César Castaño Guzmán, que precisamente de aquí, de Moca, de donde yo estoy llamando, de Roberto Saladín. Señores comunicadores de la oposición, respeten la honorabilidad de las personalidades. Gracias. Gracias a ti. El que pueda hablar mal de Roberto Saladín o de Julio César Castaño Guzmán es porque es un enfermo. Claro. Y debe ser un enfermo mental y de otra clase. No voy a decir la otra. Buenas tardes. Usted le agrega la que usted quiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Qué? Le habla José Suriel de la provincia de Santo Domingo Este. Adelante, Suriel. Mire, el punto crítico no está que es Roberto Saladín o Castaño Guzmán. El punto crítico, según la oposición, es que los tres miembros reclantes, parece que se informa de que son miembros o están ligados al PLD. Eso es lo que se alega. Y yo digo que el mejor presidente de la Junta para mí sería Roberto Saladín y seguido de Puerto en Tine. Muchas gracias, Suriel. Muy bien. Gracias, Suriel. Camionero y campesino del Valle de Neiva y de la Sierra denunciaron este jueves que personal del G2 del Ejército de la República, llama Ricky Paulino, del G2 del Ejército de la República Dominicana en los alrededores del municipio de Cabral, mediante los cuales detienen y capturan camioneros de la zona que cargan guaconejo, un palo seco que se usa en la fabricación de aceite para perfume y cuya explotación está sometida a regulación. Y dice Quilvio que allá, que la arrancan, se la están llevando. Y que lo detienen, pero esa es la función de ellos. Que según dicen los campesinos y los camioneros, los oficiales proceden a macutear a quienes se dedican a recoger guaconejo dentro del programa de explotación del bosque seco regulado por el Ministerio del Medio Ambiente, que los extorsionan, dicen ellos, los camioneros. Mira aquí la camioneta cargada de palos de guaconejo que está prohibido el corte así. OK, OK. Buenas. Sol de la tarde. Buenas tardes, Consuelo. Hola. Sí, señor. Mire, yo quiero referirme al punto de la Junta de la Universidad Electoral. yo sé que para mi entender debió quedarse Roberto Rosario no porque, no por eso sino por el trabajo que ha hecho nada más hay que ver lo que es la junta antes y después de Roberto Rosario pero hay una cosa yo creo que la persona que está el señor Castaño que es para mi muy serio yo no recuerdo que haya sido evaluado no, él no participó en la evaluación él es miembro de la Suprema Corte de Justicia entonces por qué elegir una persona que no fue evaluada con el caso de él hay una particularidad primero es vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia y fue presidente de la Junta Central Electoral o sea que tiene una condición muy especial pero Roberto Rosario es el actual presidente y fue evaluado de nuevo es verdad no, 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 así es que había que hacerlo muy bien, yo lo entiendo que nosotros lo comentamos aquí que Castaño Guzmán excelente que el pecado original como me dijo un abogado que tenía era que no había sido evaluado ahora yo estaría de acuerdo con Castaño Guzmán siempre que no rompan la parte institucional había que presentarlo antes de acertar esa lista en la mesa ayer pero es que sí si no lo presentaron ayer no hay forma de entrarlo ya no hay forma ahora hay un problema ahora hay un problema y por eso dejaron esa lista sobre la mesa doña para que la acariciemos de aquí al miércoles porque es de esa lista que hay que hacer la Junta Central Electoral yo no sé cómo entrarían una persona que no esté en esos 30 y un sector empresarial quería que fuese eh 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 Julio César Castaño Guzmán ¿por qué no lo propusieron directamente y le dieron métete ahí para que que vemos esto para adelante con tanto tiempo que hubo claro y ahora quieren hacer un seminario y una vaina y una fuñenda para ponerlo así no vamos a hacer las cosas institucionalmente que es excelente excelente y él lo sabe buenas buenas tardes señora si Dios le bendiga amén eh mi primera llamada hace mucho quería hacerlo quiero opinar en tres cosas por favor si como no si eh con relación a lo de la Junta es injusto eh para Dios es injusto que se esté escogiendo una gente que no participó eso es injusto si no es legal no es legal y Dios desaprueba mientras ese sea el reglamento y usted la con Dios no es legal porque Dios aprueba las leyes de la tierra yo soy cristiana Dios aprueba las leyes de la tierra lo dice su palabra pero conforme a justicia no las leyes de la tierra no las leyes injustas no la aprueba y por eso envía juicio a la tierra al hombre si y lo segundo es entonces todo lo que se siembra él lo dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará si señor y con relación y con relación a lo del embajador gloria a Dios que se va estaba morando amén 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 llévatelo viento de agua que viento de agua lo vas a sacar de aquí está morando sí señor sí señores él sabe lo que hace amén 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 porque la tenían como una diosa y el único dios que se llama Dios él es el que pone y quita reyes su santísimo y sus tiempos y sus tiempos están marcados aleluya oiga lo que dice dice la biblia él en el libro de Daniel cuando Nabucodonosor que le quitó el reinado porque desobedeció él se creía grande dice para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que aún a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres amén amén doña llame todas las tardes bien eso es así mira los tiempos del señor son exactos así mismo ahí está ya terminó ya se acabó la fiesta para donde van a coger los gays ahora con la agenda y la vaina se acabó la agenda se acabó la pendeja a donde está la vaina ahora y mira que no estoy aquí yo no tengo ningún problema no ni yo tampoco usted lo sabe pero tampoco era de la mano como nos llevaban oye chico oye chico nos llevaba de la mano como dicen los cubanos no adelante o no si oye yo quería decirle que aquí en Gualey no nos están mandando luz de noche por lo menos que nos la manden a las ocho de la noche ¿a dónde mamita? aquí en Gualey entonces la persona que viene ¿cuál es esa Ede? ¿Ede este? la persona que viene de trabajar de noche entonces los que la trajan ahí en el metro porque entonces no nos mandan por lo menos que nos manden a las ocho yo quiero hacer una aclaración pública diga a usted como es municipalista que perteneció era era pero está bien siga no sigue siendo municipal yo le voy a pasar por alto la siguiente aclaración pero Ángel no porque Ángel fue un e-diputado el artículo ochenta de la constitución le da facultad al pleno para que cualquier senador presente un candidato el día que se vaya a conocer la terna y estoy emplazando a Ángel porque Ángel está desinformado léelo léelo el artículo léeme el artículo ochenta de la constitución léelo tú lo tienes ahí lea léete el artículo huye que no vamos el artículo ochenta claro para que lo comprendamos exactamente el artículo ochenta en esta materia hermano el reglamento es una extensión de la constitución tiene que ser así porque no puede contradecir la constitución manda al senado a escoger los integrantes de la junta y le manda a hacer un procedimiento cuando manda a hacer el procedimiento entonces ese procedimiento es una extensión de la constitución así que patrón yo no veo como institucionalmente chapuceramente vagamunderilmente hay veinte formas de hacer un disparate como lo ha hecho muchas veces el senado como muchas veces lo ha hecho el senado incluyendo la conformación de esa terna hizo un gran disparate pero vamos a dejarlo así de verdad también claro porque ahí hay dos gente que no pudieron meterla hombre la evaluaron en un juicio político y la meten en una lista estos senadores hacen que a uno le falte respeto yo tengo que hablar con Reynaldo que eso no puede ser entonces visto el caso y comprobado el hecho seguimos adelante seguimos ya llegó ya llegó el jefe si señor ya llegó don Cristian Jiménez buenas tardes sol de la tarde buenas tardes doña socorro si socorro viene ahorita yo soy consuelo perdón no 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 importa adelante un llamado a la ministra de salud pública gracias Guzmán ajá que la vacuna no están llegando cuál vacuna de cuál la que le toca a los niños a los cuatro años y la que le toca al año y medio la 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 ¿a dónde no ha llegado mi amor? bueno a los centros que están en los frailes en los frailes a doña Tati la vacuna que tiene que llegar a los frailes de los niños eso es imprescindible debe estar ahí claro debe estar ahí en los centros de los frailes me dijiste si en los mina también ni en los mina ha llegado la vacuna de los niños doña Tati por Dios mande esa vacuna gracias cómo no mi amor estamos a tu orden vámonos con la última llamadita buenas buenas tardes doña Consuelo sí buenas tardes patrón hermano Franklin Martínez de Cristo Rey adelante mi amor primeramente doña Consuelo Roberto Rosario debe ser ratificado modernizó la junta central electoral tanto aquí como en el exterior sí segundo Dios es muy grande el gusto y el tiempo pone todo en su justa dimensión Donald Trump es lo que más le conviene al mundo no digas eso mamá no relaja déjalo a ella déjalo a ella me pasé me pasé se nos acabó el tiempo por hoy seguimos con el equipo de el sol de la tarde nos vamos aló somos sol la